Hoy en de la mano con las comunidades quisimos mostrarles a ustedes la realidad en que vive la OCB Virgen de Montserrat ubicada en el municipio José Ángel Lápez. ¿Cómo están haciendo ustedes con el agua para cocinar, para la electricidad acá? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, el agua, miren, lo tenemos que buscar en todo, ¿verdad? Muchas veces conseguimos cuando no baja un chorrito de agua por allá, entonces salimos al lado afuera y pedimos agua al frente, ¿verdad? La compañía que quedó al frente, una que está por allá, siempre nos traemos y conseguimos el agua. Y si no, ¿verdad? Porque había un chorrito de agua por allá, bueno, ahorita le está bajando un poquito porque le está bajando algo, ¿verdad? Para sustituir todas las casas. Entonces tenemos que tunearnos cada uno, ¿verdad? Para agarrar cada quien un poquito de agua y cocinar. ¿Y aquí duermen también? Bueno, sí, aquí habitamos nosotros, mi familia, no sé, pero... A ver, Esther, ¿cómo hace? ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas personas duermen aquí? Aquí, ¿verdad? Durmimos cuatro personas, mis dos niños, ¿verdad? Y mi esposo, que durmimos aquí. Entonces, bueno, aquí nos acomodamos, en este humilde hogar. Entonces hemos pedido ayuda en la alcaldía de que nos solicitan maquinarias y ellos se han negado, han hecho casomiso. Entonces les pedimos, por favor, que el beneficio no es solamente para la OCDE de Montserrat, sino para todo este sector, lo que es Remanso, Peñola Ruiz, los Jardines de Turagua, todas estas personas que nos favorecen. ¿Quién es Virgen de Montserrat? ¿Cuántas personas habitan aquí? Mira, aquí estamos aproximadamente 120 personas. Bueno, yo me siento mal, ¿verdad? Porque por lo menos ese día que subió el agua, que creció la canada, yo me sentía mal porque, ¿verdad? Mis hijos estaban ahí nadando ahí en ese poco de agua. Entonces me sentí mal triste. Y me sentí estresada, ¿verdad? Porque es tremendo no tener un apoyo, pues así, no, un sitio donde vivir así, estable. Que ella no me habla bien, que hace dos años, que ella, hace un año, que ella cambió. ¿Qué quieres pedir tú? Bueno, parece que me le dan una beca para, para, para llevar, seguirla llevando al medio. Bueno, estamos aquí prácticamente sin nada, sin agua, sin luz, todo es un solo petano. Hay muchos niños pequeños que han salido enfermos. Le agradecemos a la directiva, que ha sido persona muy buena, que nos han ayudado. Y necesitamos luz y agua y todo lo que nos puedan ayudar. Luego de escuchar los testigos y las denuncias de parte de los habitantes de la OCB Virgen de Montserrat, ubicado en el municipio José Ángel Lamas, solo queda esperar la respuesta inmediata de parte de la alcaldía. En las cámaras de Félix Capote, María de Los Ángeles Ceballos, en un trabajo especial en De la Mano con las comunidades. Gracias.